¿Cómo ves el bolseo cubano hoy? Bueno, el bolseo cubano hoy que va, estamos en una etapa que estamos, tú sabes, aprendiendo de cosas del bolseo profesional. Y muchos nos critican, muchos hablan de nosotros, de lo que nos gustan, pero no todos tenemos la misma estrategia, tú sabes. A nosotros nos llevan un poco recio, siempre están hablando lo más malo del bolseo, que los cubanos, que los cubanos van aquí, que son una mierda, que no tiran, que no se fajan, tú sabes. No, es que tampoco ellos le dan oportunidad a los bolseadores cubanos, tú sabes, no los motivan tampoco, para nosotros salir adelante así y pelear con esa resistencia de fuerza que ellos dicen, porque nos tiran como basura. Y realmente nosotros vamos a demostrar, a lo mejor te queda dos años más, un año más, que nosotros los jugadores cubanos tenemos calidad. Y que si se fajan, y que si le ha gustado la televisión, ¿por qué no? Ya los hay, empezando por Casamayor y Gamboa, Rigondeado, Lara. Juniel, en los próximos dos años, un bolseador como tú, con 17, nocao, una pelea que llegó hasta el último round, pero que impresionaste, por lo menos a todos los que te vimos y que nos gusta el bolseo, nos gustó lo que hiciste ese día. ¿Dónde tú te ves, tú como bolseador? Olvídate de tu equipo, tú como bolseador, tú como una persona que soñó con llegar a donde tú estás ahora y mucho más alto, ¿dónde tú te ves en los próximos dos años? Yo ahora mismo me veo, me veo bien, estoy contento conmigo mismo, hasta mi equipo de trabajo, los motores, yo estoy contento y me siento bien, bien orgulloso, porque sé que estoy poniendo la bandera de Cuba en alto, como cubano que soy, y una vez más voy a mostrar que voy a ser campeón mundial aquí. Y no queda más nada que decirte hasta que llegue la hora, que va a ser para marzo a lo mejor. ¿Qué te motiva hoy? Bueno, hoy me motiva, bueno, estoy más motivado cada día, me motivo más por las cosas que a uno se le presentan en la vida, como esa penea de 10 rounds, tú sabes, que para mí fue un orgullo llegar a los 10 rounds y fajado, y tirando golpes, que nunca me había probado, y ahora estoy más motivado, porque sé que alguna gente de mis fanáticos están un poco, uno se puso un bravo, otro no lo vio, pero no importa, yo no vivo con la gente, yo vivo conmigo mismo, porque esa penea de arriba soy yo, y estoy bien motivado, no voy a parar tan cerca de mi equipo.